Bien, seguimos con horas extras. Doctor, ¿Usted sabe qué? Se supone que la prensa debe de ser imparcial, objetiva y veraz. Por lo menos objetiva y veraz. Nosotros tratamos de ser veraz, objetivo, pero no imparcial. Y aquí nadie es imparcial, excepto usted que tiene las tres cosas. Doctor, yo tengo placa y seguro con un candidato que se llama Gonzalo Castillo, pero tengo una gran diferencia con él. No sé cómo vamos a salvar ese mar. Y es que Johnny Pujols es el presidente de Gonzalo de Juventud. Y yo tengo la percepción, Johnny, de que cuando tú te pones a ofrecerle trabajo, el primer trabajo a los jóvenes, me da la sensación de como que yo me voy a quedar sin trabajo. Como que los viejos estamos fritos. No, no, al contrario. ¿Cómo usted va a atender los dos extremos? Sí, bueno, usted tiene razón en el sentido de que hay mucha discriminación etaria. Y esa discriminación... ¿El trabajo no solo es del joven o del viejo? No, esa discriminación se da en dos niveles. Se da con la gente en la edad más adulta y también con la gente muy joven, por diferentes razones. Lo que se quiere ahora con esa propuesta es atender precisamente la gente que no puede acceder al mercado laboral, porque le ponen como requisito tener experiencia, pero no puede conseguir esa experiencia precisamente porque no ha entrado al mercado laboral. Entonces, y normalmente esos jóvenes acceden a carreras que tienen que ver mucho con la innovación y con la tecnología, que son espacios que hay que promover dentro de nuestro país. Es decir, que no creo que amenacen el trabajo suyo ni el trabajo de la mayoría de los ciudadanos dominicanos. Son otro tipo de experiencia. De hecho, se necesita y lo que se está promoviendo es hacer alianza con el sector privado, o sea, alianza público-privada para garantizar esos empleos. Es decir, que cuando viene a ver usted va a estar ayudándonos a resolver ese problema. Mira, yo quiero plantearte algo, pero quisiera que tú le dejas conocer a los televidentes tus candidatos por dónde han dado esta semana y sobre todo hoy, que oí que hay una información ahí que me manda Rodríguez Martínez, que dice, Danilo fue en visita sorpresa a Loma de Cabrera, a poner meneíto al dedo. 400 productores de leche recibirán créditos y donaciones por 42 millones, títulos de propiedad. Los jóvenes tendrán una granja y se recuperará el salto de la Loma de Cabrera. Así es. El presidente Danilo Medina, como cada domingo, tuvo hoy en su visita sorpresa apoyando a los productores ganaderos. Ustedes saben que un sector que se ha apoyado mucho es precisamente el sector ganadero y se ha apoyado no solamente con este tipo de crédito y facilidades, sino también con el programa de alimentación escolar. La mayoría de empresas ganaderas de República Dominicana y todas las asociaciones de ganaderos están supliendo para el desayuno escolar, están alimentando a nuestros niños. Y eso es una oportunidad de negocio que le ofrece el mercado público y se ha hecho a través del gobierno del presidente Danilo Medina. Pero con respecto a la primera pregunta que usted me hizo, que es qué estuvimos haciendo esta semana. Esta semana tuvimos una agenda apretada, muy apretada, porque tuvimos que tratar de que todas las actividades de campaña que nos han estado pidiendo en los pueblos se ejecutaran, sabiendo que terminaban el domingo, porque ya entra el feriado navideño y la pausa que eso implica. Entonces, el candidato recibió el martes el apoyo del sector sindical, Gonzalo Castillo recibió el martes el apoyo del sector sindical, ustedes lo pudieron haber visto con Pepe Abreu. El jueves se dio a conocer el equipo que va a conformar el programa de gobierno que está encabezado por el ministro Montalvo y que tiene otros técnicos muy reconocidos en República Dominicana, entre ellos Juan Ariel Jiménez, Soray, Macán, Ricardo, un equipo muy bueno, formidable. Y el mismo jueves se estuvo en Bauruco. Yo estaba ahí. En Bauruco no cabía una gente, no se podía caminar. Se fueron a todos los municipios de la provincia y se hicieron dos marchas a petición de la dirigencia local. Una se hizo en Tamayo y la otra se hizo en Neiva. Y en Neiva no se podía caminar. Y lo mismo se nos repitió el viernes en la provincia de Independencia. Tuvimos el día entero recorriendo todos los municipios un acto de proclamación y en la tarde una marcha caravana del PLD y de todos sus candidatos y tampoco se podía caminar. Y además había muchísimos puntos espontáneos. Mira, Johnny, indudablemente que el trabajo que están realizando ustedes no tiene ningún punto de comparación con lo que está haciendo la oposición. porque es que es innegable que un gobierno a favor es cuando el gobierno es bueno. Claro. ¿Verdad? Porque también el hastío frente al partido y a los 20 años de poder también lo están cobrando ustedes. Eso la gente no lo toma en cuenta. Pero mira, nosotros le decíamos al doctor que hay una serie de elementos como son por ejemplo algo que bonito que mientras el presidente Fernández baila con una señora desconocida y desea feliz Navidad en vez de hacerlo con su señora esposa, la vicepresidenta la señora esposa, vicepresidenta, con quien baila es con el ministro de la presidencia aplaudido por, míralo ahí y quien está aplaudiendo es justamente la esposa del ministro allá atrás. Sí, sí. Es decir que no es un problema sino es fiesta que hay. Claro. Ahora, no sabemos si ese es un mensaje si Margarita va a repetir eso siempre se deja para marzo. También hay que reconocer que por la otra parte si tú me pones una fotografía de unos comunicadores que se pusieron de acuerdo para, míralo ahí los principales comunicadores de aquí están apoyando al señor Zapete y Zapete tiene un problema con un miembro del gobierno que más o menos no tiene nada que ver con Gonzalo pero sí tiene que ver entonces tú tienes a Miriam Germán con un grupo de los más prestigiosos bastión moral se llama entonces eso por otro lado pero por otro lado tenemos algo que puede equilibrar y es que tenemos una embajadora de Estados Unidos que no mira vamos a ver que tú veas eso Hola ¿En qué podemos ayudarte amor? quiero llevarme un piezo para mi casa tenemos diferentes opciones diferentes colores gracias gracias mi Eva estas gracias felices fiestas igual para usted gracias ¿dónde puedo tomar algo fresco? yo sé dónde puedo tomarse algo fresco para poder refrescar con el teclado perfecto gracias mmm y traje dominos vamos entonces wow qué bello sitio Hola señora, ¿Puedo llevarme los dulces dominicanos para compartir en familia a mi casa? Ok, vamos a mostrarles. Si, gracias. Muchas gracias por todo. Felices fiestas. Gracias. Gracias por convertir parte de su hermosa cultura en esta época. En nombre de esta embajada les deseo a todos unas felices fiestas. Yoni, mucha gente estará pensando que qué sentido tiene el que a un vocero de la juventud de un candidato, nosotros interrumpimos su exposición para decir, mira lo que pasa. En un país en donde una reelección la paró el Departamento de Estado con una llamada de Pompeo para el proyecto, eso no tiene nadie duda, se paró un proyecto de reelección. Surge un candidato que es seguro que va a ganar en primera vuelta. Pero así como es seguro que ha ganado en primera vuelta, tú tienes un grupo minoritario, pero con voz, minoritario pero con voz y recursos, que está dispuesto desde ahora a impedir, y si no impedir, cuestionar un resultado que se ve de lejos que viene. La oposición no tiene los votos para ganar. Así es. Pero es indudable que el trabajo de ustedes tiene que ser, por suerte, mientras Pompeo llama a esta mujer, por lo menos deja ver que aquí hay un clima en que una embajadora fue a una pulpería y jugadominó, a pesar del clima de inseguridad y a pesar de que la oposición hasta se encargó de viajar a Estados Unidos y bajó un 22% el turismo. Sí. Entonces, cuando tú ves todas esas cosas, Yone, yo creo que ustedes deben pensar seriamente en reorientar una campaña que en adición a la consecución de votos, tú tienes un partido que no está dividido, que está consolidado, así con una oferta clara, pero con un problema, y es que te van a cuestionar el triunfo. ¿Qué ustedes van a hacer? Hay una cultura en República Dominicana que tiene que superarse, que es la cultura de cuestionar las derrotas. Es decir, casi todos los políticos en nuestro país tienen el mal hábito de cuando pierden cuestionar el resultado electoral. Yo creo que eso es un reto que tenemos por delante. Sin embargo, tenemos una gran oportunidad con el voto electrónico. Toda la juventud y el país en sentido general se sintió bastante tranquilo con los resultados de la Junta que se dieron en un tiempo récord. Precisamente gracias al voto automatizado, perdón, al voto automatizado. Y ahora vamos a ver esos resultados en las elecciones municipales. Vamos a ver cómo eso funciona en una elección con tantos candidatos, con tantas candidaturas y además dispersas sobre el territorio. Entonces, lo que hizo la embajadora fue poner en evidencia primero el clima de alegría que hay en este momento, específicamente por las fiestas navideñas, pero también porque en nuestro país goza de paz, goza de tranquilidad. Y lo que vimos con el PLD, perdónenme, con la vicepresidenta y el ministro, es la evidencia más clara de la unidad de nuestro partido. Tocaste el punto que está dentro de... La gente del campo dice retaíla, ¿verdad? Una retaíla de cosas que comiencen en esta forma, Jorge. Primero, Leónel comienza temprano junto con un grupo en el 2016 a enfrentar al presidente. ¿Qué tú ves que después de Juan Dolio empezó una campaña en contra de la figura de Danilo Medina? Eso no se paró. Eso llevó a un extremo de que provocó un sentimiento de reelección. No hicieron un lío porque sacó un 62%. Pero ahí mismo se inicia la marcha verde. Una marcha verde que tuvieron que pedirle a ciertos sectores de Leónel y que no se dejen ver, porque era muy evidente, donde pusieron a Danilo con una raya de preso y que se vaya allá. Eso fue en el 17. Se cae, se comienza la reelección, se oponen a la reelección. Comienza la habilitación, se oponen a la habilitación. Físicamente se instalan en el Congreso para que la propia gente de Leónel no vote por la habilitación. Se instalan en el Congreso que dirige su partido. Exacto. Para impedir que su gente votara. Johnny, después vino la convención. Gonzalo le gana a Leónel Fernández. Leónel como Jalisco no pierde, sino que arrebata. Y empieza a embromar con lo que tú acabas de decir. El voto electrónico, que fue Roberto Rosario el que lo dejó instalado. El hombre que dirige la parte electoral de Leónel. Entonces, quiere restaurar el manual, el voto manual. Que tanto problema detrás de este país. Y una cosa que nadie, hasta los que... Todas las veces que en nuestro país, eso es tradicional, histórico, ha habido acusaciones serias de fraude, fue con el voto manual, no fue con el voto automatizado. El voto automatizado es lo que nos ha dado muchísima tranquilidad. Y usted acaba de decir algo interesante. En dos meses, Gonzalo Castillo le ganó a un hombre que había sido presidente tres veces. presidente de la República. Gonzalo tiene un aura de invencible. Y eso se siente en las calles. Cada vez que nosotros vamos, lo sentimos. Entonces, ahora mismo de lo que se trata, como ciudadana, es fortalecer y apoyar el rol que está desempeñando la Junta. Y nosotros vamos a tener la gran ventaja de este proceso. Es que las elecciones son diferidas en tiempo. Es decir, tenemos elecciones en febrero y tenemos elecciones en mayo. Y vamos a ver el resultado en febrero. Pero tú tienes que la mayoría de los síndicos, inclusive los de oposición, le hicieron un homenaje a tu candidato cuando era ministro de la República. Claro, porque fue el mejor ministro de la República. Pero se lo hicieron. Entonces, mira, el colmo es que el que tiene techo de cristal no tira piedra. Y la semana pasada, era el día sábado, no el sábado de ayer, sino la semana pasada, Radio Vaticano dio una información de que en América Latina se daban a llevar a cabo, llevando a cabo algunas protestas famosas en Argentina, en Chile. En Bolivia. En Bolivia, normales en Venezuela y que ya se veían en República Dominicana. En Costa Rica, que no se ha resaltado mucho. ¿Y tú sabes qué ejemplo fue que pusieron? Dice que en una población que se llama el Ceibo, unas personas estaban ya iniciando el proceso de protesta, donde aquí tenemos que 17.000 tareas de tierra han sido no ocupadas, no ocupadas por un grupo de personas de una tierra que son del señor Abraham Hoffis y del señor Cándido Quesada Madé. Son propiedad privada. Con subtítulos. Entonces, están utilizando que Quirinito no aparece, que el abusador, que China, pero yo veo si está en China, ¿por qué baila la embajadora? Entonces, te voy a decir una cosa. Yo no estoy viendo claro cómo ustedes van a enfrentar si tradicionalmente aquí no se ha sabido perder en elecciones, pero no ha sabido perder nadie. Todo el mundo ha protestado. Lo que es protestar en elecciones y querer quedarse en el poder es una contagia. No, el PLD en el 2000 perdió las elecciones y le evitó al país una segunda vuelta con Danilo Medina. El PLD ha sabido perder y ha sabido reconocer cuando pierde. Ojalá que los otros partidos del sistema y específicamente los partidos que se consideran modernos, puedan aprender eso, aprender a reconocer sus derrotas y a reconocerlas a tiempo, porque eso también es parte de la democracia. Como usted dice, el que tiene lágrima cuando empieza a llorar temprano, hay gente que ya comenzó a catar ya y a decir que el proceso puede ser viciado, etc. Pero es porque saben que no tienen ninguna posibilidad de triunfo. Y de nuevo, yo le digo, vamos a remitirnos los resultados que se van a ver ahora en febrero. El PLD se va a llevar el 70% de las alcaldías, porque tiene un liderazgo local muy sólido. Y ese liderazgo está cimentado en una tradición de trabajo dentro del partido. ¿Tú crees un 60, más de la mitad? Un 70. ¿7? Sí, un 70%. Yo entiendo que un 70% de las alcaldías de los municipios y los distritos van a ser... El problema es que hay gente que no sabe ni siquiera quiénes son sus regidores. La gente del PLD son los únicos que conocen sus candidatos. La oposición no sabe quiénes son sus candidatos. Pero es que la oposición tampoco tiene candidatos. Son mucha gente desconocida. Y también ha habido mucha improvisación con la postulación de candidaturas de oposición. En cambio, hay un liderazgo muy orgánico dentro del PLD. Por ejemplo, y en el caso específico de la juventud, que quisiera resaltarlo, hay 736 candidatos jóvenes que no hubo ni siquiera que aplicar cuotas. Sobrepasaron el 10% mínimo de ley. Es que el caso de el Distrito Nacional es un caso único. Eso no se repite ni siquiera en Santiago. Porque yo creo como que el alcalde decidió seguir tranquilo, ¿verdad? Con su partido. O se fue con Leonel. El alcalde actual. De Santiago. Ah, el de Santiago. Está en el PLD. Está en el PLD. Y como alcalde. Y además, claro, como alcalde. Está en su partido. Y ganó su convención. Sí, ganó su proceso. Pero sobre todo, además, hizo un acto de apoyo a Gonzalo Castillo y a los demás candidatos del partido. Óyeme, esa gente no van a mandar a fraccionar. El PLDita no se va a mover de su partido. No, no se van a equivocar. Si mandan a fraccionar, se van a perjudicar ellos mismos. Porque tú no le puedes decir en San Juan a Feli Bautista que fraccione y vote por Leonel en una y por el PLD en otra. Porque lo que va a traer es confusión. Él tiene que abrir campaña por el partido en las dos boletas. Pero además de eso, no solamente eso, yo no sé si usted vino a las declaraciones de Feli. Él dijo que él se quedaba en el partido porque aquí están sus amigos. Y la gente con la que él ha hecho política toda su vida. Que aquí están sus amigos en este partido. ¿Y tú crees eso de verdad? Bueno, yo creo que él se siente a gusto dentro del partido. Y yo creo que su declaración de apoyo a todos los demás candidatos es sincera. Porque además de eso se trata la política, de establecer las alianzas correctas y de estar del lado correcto de la historia. Yo te voy a vaticinar algo. Feli va a hacer campaña por el PLD y no va a mandar a fraccionar porque a la San Juanero, tú no le puedes estar explicando mucho. Voten por el PLD en toda parte. Y va a salir Gonzalo y Feli. Así que va a salir. Ahora tan pronto ganen y tomen posesión. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que Feli va a hacer un bloque diferente con el grupo de Leonel. Yo no lo creo, pero eso sería resolver el problema que no se ha presentado. Ahora mismo yo lo que sí creo es que vamos a ir juntos y vamos a ganar. Tanto en febrero como en mayo. El PLD va a ganar ambos procesos electorales. Igual que Gonzalo Castillo ganó la primaria cuando parecía... Era más difícil ganar la primaria y él la ganó. Ganase la Leonel Fernández que ganar las elecciones de mayo. Bien, el tiempo no favorece las municipales, pero le da tiempo perfecto a mayo. Ya tú sabes que no hay ninguna posibilidad de fusionar las dos elecciones. ¿Tú crees que puede ser que en febrero hay una gran abstención? Yo creo que esa presión de tiempo, que es parte del juego democrático, porque lo que sucede es que en nuestro país las campañas también eran muy largas. Y este es el primer experimento que hacemos tanto con primarias abiertas como con la Junta como árbitro dentro de los procesos primarios de los partidos. Yo creo que esa dificultad que usted expresa con el tiempo es una gran ventaja para el PLD, que es el partido que tiene el liderazgo local más sólido. Pero si ustedes ganan un 70, acuérdate que esa gente toma posesión no es en agosto, toma posesión en abril y entonces van hasta un mes. Los nuevos autoridades municipales van a estar presentes en mayo. Así es. ¿En favor de quién? Porque aquí la política es municipal y son los alcaldes los que... La política se gana en el territorio. ¿Seguro? Sí, la política se gana en el territorio. Así es que yo no sé. ¿Y cómo está la juventud en lo municipal? Hay mucha gente joven. Tenemos 700 y tantos candidatos a regidores jóvenes. Hay 12 candidatos a diputados. Hay una gran cantidad de candidatos a alcaldes y a directores municipales. Es superior al 15%. Se reconoce que la cuota de juventud mínima de ley es 10%. Y aunque otros partidos han tenido que ir completando esa cuota, en el caso de nosotros se logró orgánicamente. Es decir, los jóvenes sacaron su voto y sobrepasaron el 10%. ¿Y cómo tratan el tema de la mujer y los jóvenes? Es decir, cuando hay una muchacha joven, ¿se computa como mujer y como joven? Sí, se computa como mujer y como joven. Pero como le digo, en este caso solo ha habido que computarla como mujer. Porque los jóvenes sobrepasaron... No hay necesidad de completar cuota de juventud. Porque los jóvenes sobrepasaron el 10% que establecía la ley. Y además porque la cuota de juventud no es territorial ni es por nivel nacional, a diferencia de la cuota de mujer. ¿Por qué tú me acusas de que voy muy adelante con predicciones astrológicas? Sin embargo, te va de boca con un 70% de los municipios. Sí, pero eso es en febrero, don Julio. Ese es más cerca, es en febrero. Es en febrero. Pero yo no... Lo que sucede también es que usted es una persona de mucha visión. Y tiene la capacidad de ver. No, de muchos años que yo soy. Sí, la experiencia no se improvisa. Yo no tengo ninguna visión, no tengo más años que el carajo. Así es. Y uno sabe... Por ejemplo, el tema de pensar un presidente como Leonel Fernández, bien asesorado, y pensarse que sus amigos están en el PLD, como un mensaje de que desde ahí voten por él, que se olvide que eso no va a ser así. Sí, porque acuérdese que de ganar Gonzalo, toda esa gente tiene su trabajo seguro. Así es. Sin embargo, de ganar Leonel tendrá que hacer un gobierno compartido. Sí, pero perdóname, don Julián. Es que yo no veo ninguna posibilidad... De que Leonel gane. No. Yo tampoco. Da mucha pena, ¿verdad? Porque se trata de un compañero, de un excompañero del partido, y que fue presidente del partido, además. Pero no hay... O sea, ese no es el competidor que tiene nuestro partido. La competencia es Luis Abinader, evidentemente. Nosotros... Leonel no existe en el escenario, por lo menos desde el punto de vista electoral. No suma ni resta nada, no significa mucho. Pero yo te voy a... Porque se esperaba también que hubiera un... Que hubiera... Que se le hubiera hecho daño estructural al partido. Pero no ocurrió. No ocurrió y pasó el tiempo. Luis Abinader... No ocurrió y pasó el tiempo. Estaba caminando solo lo más bien. Su problema era Hipólito. Hipólito lo dejó el campo. No le iba... No le cuestionó su mayoría. Perdió la convención, perdió la convención. Dos a una. Ahora... El PLD... Salió fortalecido de esa... Primaria... Porque... Si tú ves la votación del PRM... Aunque fuera cerrada... Fue muy escasa. Entonces ellos después quisieron decir que fue que mandaron a votar por Leonel. Lo otro es... Que... El PLDista puede querer y agradecerle mucho a Leonel. Pero es muy difícil... Que en mayo se aboque a votar por la fuerza del pueblo. Donde ellos... No han podido ni siquiera visitar. Es así. El PLD sacó un millón... No... Un millón ochocientos mil votos. Un millón... Casi ochocientos mil votos. Entre los dos, sí. Como partido. Y el PRM... 300 mil y pico de votos. ¿Tú crees que hay primera vuelta? Claro. Sí, yo creo que nosotros vamos a ganar en primera vuelta. ¿Te van a ganar en primera vuelta? Sí, yo creo que sí. Que yo estoy seguro de que vamos a ganar en primera vuelta. Porque lo que sucede es que... Como usted dijo, el PLD y todos los partidos... O sea, todos los procesos electorales se sustentan en gente anónima, que no sale en televisión, que no la vemos con grandes posiciones públicas. Pero que son las que hacen el trabajo electoral dentro del territorio. Y el PLD tiene un ejército de dirigentes. Tiene un ejército de dirigentes sobre el territorio. Y esa fortaleza orgánica del partido. No va a ganar en primera vuelta. El PLD sigue siendo el partido más popular de nuestro país. ¿Y esa estructura que dejó Leonel ahí? ¿Va a trabajar por Gonzalo o puede trabajarse para Leonel? Pero es que Leonel nunca fue un hombre de estructuras. La única persona que trabajó estructuras en nuestro partido fue el presidente Danilo Medina. Es decir que el partido está funcionando como partido más ahora que antes. Bueno, por lo menos en mi caso, que no tuve la oportunidad, la dicha, de vivir en el partido de cuadros. Y que ingresé al partido después del case acta. Que es cuando se abre el partido. Yo nunca había visto tanto dinamismo, tanta oportunidad, tanta apertura dentro del partido y tanta unidad de criterios. O sea, esta es la vez que yo siento que hay un partido. Ahora estamos funcionando como un partido. Bueno, yo creo que hay que esperar, doctor. Hay que esperar. ¿Y cuál es el peso político electoral de la juventud? ¿La juventud? Y un joven, por ejemplo, eso que van a votar por primera vez. ¿Por qué deben votar por el PLD? Primero, el peso electoral de la juventud es muy significativo. El 40% del padrón son gente joven. Tenemos una cantidad impresionante de primero y segundo votante. La mitad completa del padrón electoral es personas menores de 40 años. Exactamente el 50% del padrón está compuesto por personas menores de 40 años. Mucha gente de esas no recuerda haber visto un gobierno distinto al del PLD. Sí, pero mucha gente, estamos hablando también de una generación que está mucho más comprometida con su país, que tiene mucho mayor conciencia histórica, que tiene más capacidad para estudiar y para saber lo que ha sucedido en gobiernos de otro partido. Entonces, ¿por qué razón debe un joven votar por el PLD, tanto en febrero como en mayo? Primero, porque es el partido que ha dado mucha muestra de apertura a ideas frescas, a caras nuevas. De hecho, Gonzalo Castillo es la evidencia de una renovación dentro del liderazgo político del PLD. Es la oportunidad que el PLD le brinda a gente nueva y a ideas diferentes. Eso es lo primero. De hecho, el partido ahora mismo está abierto precisamente para esos jóvenes y se está haciendo un trabajo dentro del territorio. Segundo, el PLD no le interesa instrumentalizar la fuerza política de la juventud, sino abrirle un espacio, incluso para que aspiren, para que tengan posiciones electivas. Por eso propuso las primarias abiertas. Por eso se ha apoyado la ley de partidos que promueve la cuota de juventud. Es decir, hay una tradición del partido para apoyar y dar espacio a los jóvenes. Pero sobre todo porque nosotros no podemos arriesgar lo que se ha avanzado. Se ha avanzado mucho. Ha habido grandes oportunidades para los jóvenes. Ha habido oportunidades de crédito. Ha habido oportunidades a través de la educación. La cantidad de becas que se han entregado en los gobiernos del PLD es impresionante. El apoyo que se le ha dado a la educación, tanto con el 4%, como a través del sistema de educación superior, es impresionante. Y esos los jóvenes tenemos que salir a defenderlo. Y esa es la actitud que hemos visto. De hecho, hace poco tuvimos una juramentación de la estructura de juventud y tuvimos que hacer en el pabellón de voleibol con 6.000 jóvenes que fueron a juramentarse para trabajar por Gonzalo Castillo y que han estado haciendo un trabajo desde la precampaña. Así que hay mucho optimismo en ese sentido. Bien, Johnny, vamos a desearte suerte. Muchas gracias. Y vamos a dar seguimiento porque días quedan muchos. Sí. Se acabó el municipal ya el mes que viene con febrero 20. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.